hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy por la penúltima jornada de la primera división de chile el colocó el uruguayo nacionalizado peruano gabriel costa perdió por la mínima diferencia como local frente a la unión española de paolo hurtado el gaby costa no fue considerado para este partido por estar lesionado mientras que el caballito tal como se los dijimos ayer estaba convocado para este encuentro e hizo su debut en chile ingresando a los 69 minutos cuando ya ganaban con el gol del otro refuerzo extranjero para los hispanos el boliviano schumann steinger alejandro chumacero que la clavó los 49 minutos pero volviendo al peruano tuvo un debut no tan auspicioso porque se falló dos mano a mano clarísimos cuando los salvos estaban volcados en ataque para igualar el partido donde se ve que está falto de fútbol para poder definir de mejor manera fallos que no le pasaron factura a su equipo que se robó los puntos del monumental y ahora complica enormemente al cacique ya que ante la victoria de la universidad católica por 2 a 0 frente al huachipato los cruzados se ponen a un solo punto el tetracampeonato en el país sureño en la próxima fecha el colo colo tendrá que golear al antofagasta de visita y esperar que la católica pierda ante el everton de viña del mar mientras que la unión española recibirá el cobresal del chileno peruano pablo cárdenas todo esto el 4 de diciembre y vamos a las repercusiones de la final ganada por alián salima frente al sporting cristal luego del empate a cero del día de hoy empecemos con el técnico blanque azul carlos bustos que logró conquistar el título nacional y encima fue elegido como el mejor entrenador de la liga 1 vetson 2021 el estratega argentino dejó sus sensaciones tras lograr el campeonato nacional a todos nosotros creo que todo el año han sido este un equipo muy comprometido sabiendo lo que íbamos a jugar era muy difícil al principio saber cómo iba a ser nuestro presente porque arrancamos después la situación del comienzo del año fue complicada pero después el grupo se fue afianzando a través de una forma y pudimos llegar a pelear contra un rival impresionante se explica es un equipo que juega muy bien de una manera que hace mucho tiempo la maneja lo que sí no recuerdo muchas situaciones de real real peligro salvo una que cruzó ávila que tenía bastante ventaja para poder rematar seguramente independientemente de los jugadores grandes que ya habían tenido la posibilidad de jugar finales en otro momento nosotros tuvimos muchos jugadores que para ellos era la primera final y sin duda este se acomodaron bastante bien siempre había el equipo comprometido siempre este con jugadores de experiencia que manejaban muy bien los diferentes momentos del juego muchas veces hemos sido superado en el en la tenencia en la posesión no sé si este en ocasiones de gol porque a veces creo que nosotros no necesitamos de tanta elaboración para crear situaciones de gol tenemos delantero importante no es fácil pero este yo digo que mientras fuimos evolucionando los partidos y consiguiendo resultados pero nos sirvió también para lo que iba a venir después que eran las finales y vamos ahora a uno que pasó del infierno a la gloria luego del descenso exactamente hace un año yo semir bayón fue los pocos que pasó por ese traumático hecho ahora celebra un nuevo título con la misma camiseta el mediocampista blanquiazul resaltó a todos los que participaron para la obtención de una nueva estrella la alegría que ves en el color blanquiazul es impresionante como nos ha apoyado desde el año pasado y este año ha sido parte fundamental soporte para el equipo no entonces esto es para todos no para todo el que se ha sentido comprometido con el equipo no como es la vida de revancha entonces siento que hice bien y creo que hemos y que hemos hecho todos los que hemos sido partícipes de hoy día que alianza al logro de una estrella más las cosas no debería se ver reflejado en la alegría de nosotros como futbolistas de nuestras familias y sobre todo el pueblo blanquiazul es espectacular no mientras que la figura mediática del equipo victoriano jefferson farfán obtuvo su segundo título con alianza lima también dejó sus sensaciones luego del partido agradecido con el club con los hinchas con mis compañeros de verdad que ha sido un grupo muy unido y hemos demostrado lo que de lo que somos capaces ahora hay que seguir luchando a mí nunca me ha interesado lo que ha dicho la gente siempre gracias a haber sido fuerte mentalmente aparte tengo el apoyo de mis compañeros del técnico de todo el grupo humano que tengo en alianza así que feliz este momento y solamente me queda disfrutar y para acabar pasamos con la gran figura del año para alianza lima hernán barcos ya que con su jerarquía fue fundamental anotando el único gol en estas finales ante el esporte en cristal y con ello fue suficiente para alcanzar un título más también habló de su futuro con el equipo de la victoria tuvimos un montón de dificultad pero siempre dijimos no somos por una excusa y si de trabajar y hoy quedó demostrado ante un montón de adversidades que tuvimos trabajamos, trabajamos, trabajamos y conseguimos el objetivo que es devolverle la dignidad alianza y sacar los campeones que es lo mínimo que alianza necesita y que alianza precisa que las finales no son para cualquiera no es fácil jugarlas entonces hay que aprovecharlo y disfrutarlo y que son momentos únicos y que dejemos todo que después de esto no hay más nada y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers kiki cardosa gustavo espinoza carlos quiña ayran donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego copito soccer gabriel córdoba freddy segura joaquín tejada dreifus dakar fa dafu y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión renzo gutiérrez y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!